Hola, tengan una cordial bienvenida a un nuevo programa de instrucciones, diálogos sobre docencia. Les recuerdo que si tienen alguna sugerencia, comentario o pregunta, nos pueden escribir a instrucciones arroba castrocarazo.ac.cr. El día de hoy estamos en un escenario diferente, como pueden ver, estamos en el laboratorio de la Universidad Castro Carazo, laboratorio que inauguramos el 18 de septiembre y para lo cual tuvimos en la universidad la visita de la doctora Claudia Urrea del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien vino a inaugurar ese laboratorio y también a dar una conferencia que abrimos al público. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Costa Rica, a tu casa. Hola, hola, gracias. Bueno, encantada de estar aquí en Costa Rica, de estar en el laboratorio de aprendizaje que inauguramos y bueno, de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo en MIT, que es muy relevante para todo eso. Así que bueno, encantada de estar aquí. Claudia es la directora junta de la oficina de aprendizaje digital en el MIT. En todos los temas de educación para preescolar a grado 12. y se están haciendo en el MIT una serie de cuestionamientos en relación con la educación y cómo deberíamos representarla totalmente e incluso hacerla con la SEM. Claudia, tal vez primero nos contás, ya que nos acompañaste a inaugurar este laboratorio de aprendizaje. ¿Qué son los laboratorios de aprendizaje y cuál es la importancia en los procesos de educación desde preescolar hasta dos grados, movernos hacia tener laboratorios de aprendizaje? Yo pienso que tiene como mucho significado. Uno, un espacio de jugar ideas. Yo pienso que es importante asegurar una constante innovación, constante cuestionamiento del aprendizaje, cómo se aprende, cómo las nuevas herramientas, las nuevas necesidades, las nuevas problemáticas del mundo, pues invitan o demandan una respuesta, sobre todo de una institución de educación superior como la Castro Carrazo o cualquiera. Entonces yo pienso que un espacio donde uno puede innovar e incubar ideas que no solamente se quieran mantener aquí, sino que se lleven casi que desarmarlo. Puede ser llevarse, copiar el espacio físico, llevarse la silletería que están usando, llevarse los modelos de trabajo, llevarse las herramientas. Entonces es muy importante tener el espacio, incubar ideas y el símbolo y la intención de querer mantener ese proceso constante de repensar el aprendizaje. en términos generales, la educación en el mundo, en todos los niveles, se mantiene muy tradicional con pupitres, un profesor que entregan el conocimiento. Pero vemos todo este movimiento que está haciendo, tratando, tratando de hacer innovaciones y cambios. En el MIT, que es una institución tan tradicional, tan vertical, ¿cómo estás haciendo para hacer cambios de este tipo donde se repiense el aprendizaje, se repiense la docencia? Yo pienso que es un proceso, bueno, continuo. Una de las cosas que está pasando actualmente y que está muy marcado es, tenemos un nuevo presidente, no es tan nuevo. Presidente de la universidad. Un nuevo presidente de la universidad, que por orgullo es de la región, es un venezolano. Su familia inmigró y entonces le tocan muchos aspectos, como inmigrante haber llegado a su familia a Venezuela, el haber podido, a través de educación, porque pues emprendió una carrera académica, llegar a MIT y ahora ser el presidente, está clarísimo que la educación genera oportunidad. Entonces, eso fue uno de los, digamos, de los temas que ha marcado estos últimos cinco años en MIT. Sin embargo, MIT ha hecho muchísimas innovaciones, pero una de las cosas que él hizo en general de MIT fue lanzar una fuerza de trabajo que invitaba a toda la comunidad de la universidad, estudiantes de pregrado, posgrado, profesores, directivos, la parte administrativa, exalumnos, y empezamos todo el mundo a repensar la educación a la luz de, digamos, de todos esos temas que hablamos y pensando que la educación digital, pues sería, la educación en línea sería una oportunidad tan grande. Eso ha, digamos, generado un montón de cambios dentro de la universidad y, pues, uno de los que vivimos en este momento llevando a cabo, o sea, acompañando mucho más las diferentes escuelas en MIT, hacer innovación, repensar todo el tema de qué puedo tener en línea para reemplazar todos los temas de lecturas y de, digamos, de cátedras y de contenidos, y poder emplear el tiempo con los estudiantes en cosas más poderosas, repensar la certificación, repensar, digamos, generar nuevos certificados, crear nuevos modelos económicos de la educación, hacerla más accesible, liderar una reforma y repensar un renacimiento de la educación. Entonces, digamos que nos ha puesto todos estos retos y han sido muy interesantes porque no son en vacío cuando miramos hacia atrás. Pues MIT ha hecho muchas innovaciones y, sin embargo, tiene muchísimo por hacer todavía. Bueno, en este momento preciso es de parte del presidente, que llamaríamos otro rector de la universidad, donde está dando todo este impulso, pero quienes lo deben llevar a las aulas son docentes. En nuestra experiencia, los docentes a veces somos resistentes a cambiar lo que sabemos hacer también. ¿Cómo manejan el asunto de convencer y enamorar a los docentes para que vean una nueva forma de hacer docencia? Bueno, no ha sido fácil. Yo creo que hay unas escuelas, y dentro de las escuelas que MIT tiene cinco, hay algunos departamentos que históricamente han sido muchísimo más innovadores. La universidad ha tratado de que cada uno de los departamentos cree como una estrategia digital, reserve un presupuesto, también hemos generado unas becas que invitan a que los profesores hagan propuestas, y nosotros desde la oficina de aprendizaje digital, dar apoyo para crear mejores cursos en línea, mejorar muchísimo la parte residencial. Entonces, han creado todo un montón de unidades. Sin embargo, MIT también tiene un laboratorio de aprendizaje que se llama el TLL, Teaching Learning Lab, que también hace muchísimo trabajo con nuevos profesores de la universidad, con profesores existentes, recursos de feedback para los profesores para mejorar su cátedra, también cursos para los monitores de clase. Entonces, son múltiples estrategias. En ese momento tenemos un concepto bastante interesante, que son unos fellows dentro de cada uno de los departamentos. es una persona, como una figura de una persona experta en ese dominio, digamos en esa área. En biología, por ejemplo, hay varios fellows, pero esos fellows son expertos en su área de conocimiento, digamos en biología, pero son personas más jóvenes que han adoptado mucho el tema de aprendizaje mezclado, de cursos en línea, de uso de videos, de uso de simulaciones, y ellos generalmente acompañan otros profesores para desarrollar. O sea, es como un concepto que varias universidades como Carnegie Mellon, organizaciones como Kaplan, vienen llamando el ingeniero del aprendizaje. Entonces, es un concepto interesante, porque en realidad un ingeniero es constantemente crear, construir una estrategia que busca que la gente aprenda, garantizar el aprendizaje y eso sea de diferentes formas. Entonces, estamos desarrollando muchísimas cosas, no es fácil, pero en este momento, el 85, si no es más, los estudiantes de MIT han tomado por lo menos algunos cursos en línea o un curso en línea. Entonces, sí ha llegado a muchos estudiantes, sin embargo, no todos los profesores están ahí, pero es un proceso. Sí, es un proceso y creo que es un proceso común en casi todo el mundo. Lo que me parece interesante de rescatar es que, antes de ahora, cuando queríamos mejorar el profesorado en la institución, les dábamos décadas para que estudiaran más de su propia disciplina, lo cual es siempre necesario. Eso no lo podemos dejar, pero no es suficiente, porque si nos vamos a dedicar a garantizar el aprendizaje en otros, tenemos que saber cómo hacerlo de distintas maneras y eso también es un esfuerzo que también veo que es común en muchos lugares. Sí, yo pienso que al tener algunos departamentos que han liderado, digamos, estas innovaciones, pues ha invitado a otros profesores a servir, ¿no? Entonces, pienso que son múltiples estrategias. Acabamos, en el último vez, de nombrar un nuevo decano. Es un físico, un educador, sus estrellas en MIT y él aceptó el puesto de decanatura de aprendizaje digital. Digamos que esta semana, incluso la semana pasada, que hicimos una reunión dentro de mi oficina, él hablaba del compromiso de ir a tocar puertas y tratar de trabajar con los diferentes departamentos, porque él es un, digamos, cree y está convencido, es un convencido, digamos, de lo que es las herramientas del aprendizaje digital, de módulos, de hacer innovación en el aula y lo que quiere es asegurar, hemos hecho mucho, pero dice todo lo que hay por hacer con los demás profesores, o sea, que es un constante, ¿no? Sí, a veces la gente cree que es sencillo, pues con solo llevar las tecnologías digitales al aula o poner el contenido en línea, ya estamos innovando y es mucho más complejo que eso, ¿cierto? MIT tiene, pues históricamente, esta OpenCourseWare que se abrió hace 16 años, el año pasado celebramos el cumpleaños número 15, cuando la universidad decide que simplemente va a grabar sus cursos y hacer todos sus materiales abiertos, yo creo que ahí empieza esta idea de hacer el aprendizaje abierto, somos una nueva vicepresidencia de aprendizaje abierto y eso es muy simbólico, dentro de esa unidad está el decano con la oficina de aprendizaje digital, entonces hay mucho para hacer, pero digamos, estableciendo y la rapidez con que esta, digamos, la OpenCourseWare se establece pero informa un montón de otras cosas, OpenCourseWare fue simplemente una ventana sin ninguna intención y a veces la gente cree que es simplemente grabar y yo ya voy a hacer mi curso en línea y pues se ha dado cuenta que no es tan fácil y que hay muchísimas otras cosas para hacer, pero la respuesta ha sido becas, ayuda a crear recursos, esa figura de pelos en cada uno de los departamentos, trabajar con el Teaching Learning Lab, tener un grupo de apoyo aprendizaje que nosotros llamamos residencial que es el cara a cara y hacer muchísimo más énfasis en publicaciones, mejores prácticas, premiar y reconocer los profesores que han hecho innovación en esos aspectos, entonces es, digamos, un trabajo constante que estamos haciendo. Uno de los departamentos que tiene el Instituto Tecnológico de Massachusetts que ha sido muy innovador y en el cual vos sacaste tu doctorado es el Laboratorio de Medios, tal vez nos contas un poquitito por qué ha sido tan innovador desde siempre, qué es la característica que tiene. El Laboratorio de Medios es un programa de posgrado interdisciplinario que pertenece a la Escuela de Arquitectura y bueno, muchos elementos que lo hace el innovador. Primero yo pienso que es el tema de haberse hecho dentro del Departamento de Arquitectura y que tiene muchísimo de los, digamos, de los pilares de aprendizaje de diseño de un arquitecto que es creando prototipos, creando proyectos, socializando, las clases son seminarios donde más bien se comparte, se reta, se construye, se trabaja en proyecto. La idea de hacerlo interdisciplinario como posgrado es importante porque el no querer que la gente venga con la misma formación y las mismas ideas pues hace que sea pues un conjunto de personas con intereses y habilidades diferentes donde hemos buscado utilizar la tecnología en diferentes áreas y poder repensar el ser humano desde la parte física y de salud hasta la parte de aprendizaje, entretenimiento, hay música, hay video. Entonces, digamos que es un modelo de educación bastante interesante y que ha generado pues muchísimas innovaciones, inventos, soluciones a problemas, soluciones a problemas del mundo de mi desarrollo. Entonces, es un modelo interesante observar. Yo pienso que de todas maneras el que sea dentro de MIT lo hace único porque no hay que ignorar que MIT también tiene la fortaleza de los programas muy fuertes en las otras áreas del conocimiento. Entonces, pienso que no hay que ignorar que el laboratorio está dentro de una universidad como MIT y que le permite tener muchísimos otros recursos alrededor. La forma de financiamiento también pienso que es interesante porque la propuesta es hacer innovación, hacer investigación y desarrollo que tal vez las empresas, los gobiernos que financian no tienen dinero para crear un laboratorio de aquella magnitud. Entonces, lo que hace es, pues, financiar que los profesores y que los estudiantes sigan haciendo innovación. Entonces, pienso que son muchos elementos. Estamos tratando de, pues, de dar muchísimas más alianzas desde el resto de MIT hacia el Media Lab y el Media Lab hacia afuera, sobre todo como en el área de educación y aprendizaje. Y ustedes tienen muchísimo interés en poder apoyar, no solo en el interior del Media Lab, sino en el mundo, apoyar el tránsito hacia una educación y una docencia diferente e innovadora. Y en ese sentido, cuando este programa salga al aire, posiblemente se va a estar realizando una actividad muy importante en el MIT sobre educación mundial. ¿Tal vez nos contabas de esa iniciativa? Yo pienso que, históricamente, si uno mira las innovaciones más grandes que tal vez ha hecho MIT, ha sido cuando se ha involucrado a crear soluciones para otros. Entonces, eso es un común. Sin embargo, pues, en estos últimos años y con la idea de poder repensar modelos económicos, generar nueva certificación, tuvimos el reconocimiento de un ex alumno que se llama Jamil, y él ha financiado otras iniciativas en MIT, que es el Jamil Quality Action Lab, otra iniciativa de seguridad de agua y de alimentación, o sea que busca mucho, soluciona problemas grandes en el mundo, pues nos dice, yo les hago un financiamiento, es un endowment, o sea que es un fondo que nosotros debemos utilizar para hacer sostenible un laboratorio vivo, pero que queremos es, es un laboratorio vivo desde el MIT, la idea no es que MIT le va a decir al mundo cómo debe hacer su educación, sino que MIT está haciendo una invitación abriendo sus recursos, pero haciendo una invitación a quien esté interesado también en pensar y hacer acciones importantes en educación desde el mes escolar hasta la vida. Pues a unirse a este laboratorio como parte de la red, tenemos tres grupos, yo estoy involucrada en el grupo que hace educación desde el mes escolar hasta grado 12, o sea, high school, no sé si lo llamo, secundaria, luego está educación superior que está desde colegios comunitarios, técnicos, universidades privadas y públicas, hasta pues la formación para la vida, ¿no? y un poco la respuesta a las necesidades de las diferentes economías, ¿eh? Entonces estamos a paso, digamos a velocidades altas después de anunciar organizando esta primera actividad, la idea no es juntar mucha gente al principio, pero juntar gente que esté, como te digo, interesada en esa conversación, en adelantar acciones, puede ser un país, puede ser una institución educativa, puede ser una organización sin ánimo de lucro, entonces tenemos una representación de muchísimas de empresas, de bancos de desarrollo, también interesados en iniciar esta conversación y a poder juntos crear un movimiento de renacimiento de la educación. Bueno Claudia, muchísimas gracias. Primero que viniste a Costa Rica, a la Universidad Castro Tarazzo, que nos ayudaste a la inauguración del laboratorio de aprendizaje y con la conferencia abierta al público que iba a quedar grabada para que las personas que quieran profundizar en todas estas ideas que nos trajiste puedan venir. Siempre encantada, encantada de estar en Costa Rica y bueno, espero que sigan las oportunidades de seguir haciendo cosas importantes. Cuanto podamos, te volvemos a invitar. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Disrupciones, diálogos sobre docencia. Les recuerdo que pueden enviarnos sugerencias, comentarios o preguntas al correo electrónico disrupciones arroba casostarazo.ac.cr y nos vemos en 15 días. y nos vemos en 15 días.